¿Señorita, se siente bien o le llevamos a la costa? No, no es necesario. ¿No puedes tener más cuidado? Perdón, es que estaba distraído. No me va a denunciar, ¿no? Solo desaparece. Ah, ya, ya. Joel, ¿hablas bien de mí? Sí, sí, sí. Él es el Félix. Es un poquito sonso, pero es un buen tipo. Ya no hablemos más de él. ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Así cómo? No sé, con esos ojitos de puerito asombro. No, no sé a qué te refieres. Es como si al fin te hubieras dado cuenta de lo que tienes al frente. Lo siento. ¿Por qué? Que eres... Eres tan... ¿Hermoso? ¡Ah! Pero sé. No eres nada modesto. No, no, no. Tranquila, no te avergüenses. Es normal que las féminas queden impactadas ante este monumento de hombre. Hasta cuate me revienta. No nos hemos presentado. No nos hemos presentado. Soy juez. Nosotros somos... ¡Somos siete! Un tema para todos aquellos que buscan el amor en todas partes. ¡Eres un David! Soy Joel. Un David de Miguel Ángel. Desconozco. Una escultura del Renacimiento. Ah, bueno, eso sí, me lo han dicho varias veces, ya lo sé. Me vuelvo a presentar. Soy Joel González. El que siembra, cosecha, cocina y devora. La leyenda. Conocerme es quererme. Solo tenías que darme una oportunidad. Y eso es que solamente me estás conociendo por fuera. O sea, estás conociendo mi espectacular físico. Pero todavía te falta conocer mis múltiples talentos. Soy cantante, soy bailarín, soy compositor, soy actor. Yo hago mis canciones, hago musicales, escribo, compongo, dirijo. Y también soy mecánico. Un hombre completo. Es... es mi don. ¿Vives por aquí? Mira, justo... esta es mi casa. Un estilo rústico. Rústico, barroco, minimalista. Un poquito industrial. Bueno, yo ya me presenté. Lo siento. Anastasia Dupairon. Beso tu mano. ¿Tienes algún plan para más tarde? No, no. Y bueno, entonces ya lo tenés. Podemos preparar un asado, una parrilla argentina. No es necesario. No, nos tomamos unos mates, un fernet. Qué se yo, la pasamos re bárbara. ¿Y por qué hablas como argentino? No, qué se yo, que soy polígota. Se me pegan los idiomas, viste. A veces hablo como mexicano. No hay derecho, joven. A veces como colocho. ¡Hagale después! Eres muy divertido. Joy. Estoy feliz de compartir una parrilla contigo. Entonces, nos vemos más tarde en tu casa rústica. Sí, sí, claro, claro. Siempre nos gustó así porque nos encantaba el cuento de los techanchitos. Nos vemos. Yo no sé dónde te vi En la calle, en el bus, en un jardín Estoy enamorado de ti Pero aún no te conocí Esta canción yo la escribí Sin pensar que era para ti Esta canción se la escribí A cualquiera que se fije en mí Hace tiempo que estoy soltero Y no me gusta, me desespero Por eso lanzo maicito en todas partes y en cualquier sitio Ruego al cielo, pido en mi saca y aparezca lo más deprisa Que acabe mi mala racha y me haga caso cualquier muchacha Al tabacita, plata llena Que mira, Bobo Que mira, anda para allá Anda para allá, Bobo Oye, Joel Yo no comprendo cómo le haces para conquistar a las mujeres, oye No sé qué te ve Fácil, pego Yo soy simplemente como soy, pego ¿Me entiendes? Sabes que yo hermano Simpatía y carisma En tu caso Tendrías que reencarnar en mí, pego Para que puedas entenderlo, pego Eres increíble, Joel Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Ahora sí, tómatela Que tengo que preparar una parrilla Necesito romper esta maldición que está acabando con mi vida amorosa ¿Te refieres al embrujo que te lanzó la tía de la paticita? ¿Cómo se llamaba esa señora? Maruja, la bruja Sí, exactamente Eso, güey, Luis Me deja ser feliz ¿Pero quién iba a pensar que la señora esa iba a tener la boca tan salada? La tía te ha freado la vida, ¿relación que empiezas? Relación que se termina Primero fue con Macarena Pero ella eligió a Mike y se casó con él Después fue con la Tombita Tampoco me acuerdo cómo se llamaba Lady, Lady se llamaba Esa también, zafo Sí, ¿después qué hiciste con la congresista? Pues más bien creo que la congresista, ¿qué hizo con él? Y esa benefactora también se hizo una Ajá ¿Con nuestro billete? Sí, cuando parecía que había una luz al final del túnel con Romina La maldición volvió a ganar Mi monocito, eso ayuda No me está dejando ser feliz Yo quiero volver a amar ¿Al mal con un pez? Ah Deja de hacer tu broma Ah En serio ¿Cómo podemos hacer para ayudarte a romper ese maleficio? Podemos llamar al chamán No sé, que te haga una limpia, un baño de florecimiento O te pasa el huevo O te escopas un mejujo en la cara No, 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 no Esto se rompe solo con un beso ¿Con un beso? Sí, 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 sí De una princesa ¿Qué? ¿Qué? ¿Como el sapo y la princesa? Exactamente, tía Y tu casa perfectamente con lo de sapo Deja de hacer bromas, ¿quieres? No, es que no es broma Ya, a ver, caramba Joel Eso solamente pasa en los cuentos No, 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 no También pasa en la vida real Solo necesito recibir el beso de una princesa Y la única que conozco Que es lo más parecido a una princesa es Anastasia ¿Anastasia? Sí Joel ¿Ah? ¿Te refieres a la vecina estirada de al lado? Ay, no, ella me cae tan mal No, 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 no No es tan mala No, es buena gente ¿Y qué podemos hacer, Joelito? Abuelo, solo necesito que nos dejen a solas Así va a ser más fácil para mí conquistarla Y que ella me dé El beso mágico, peh ¿Y tú crees que ese mujerón te va a hacer caso, sobrino? Joel, mírate Eso está más difícil que trabalenguas en alemán Esa chica es inalcanzable para ti No, 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 no Ya han pasado sus cositas, ¿ah? ¿Qué? Sí, sí, sí Me está mirando con otros ojos Me está tirando un maicito también Ella me ha dicho que yo le gusto Firme Bueno, a ver Habrá que creerle al Joel No nos queda de otra Sí Te vamos a apoyar en todo, Joelito Gracias, sobrino Bueno, sobrino ¿Qué quieres que hagamos? Solo quiero que me dejen la azotea libre Solo... Con un beso Eres una... Y es una... nochmal Salir Solo... 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 Como lo hay... ¡Gracias!